¡Vámonos con música boricua! ¡Y vamos a bailar! ¡Súbele, papi! ¡Súbele! ¡Ándale! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Todo mundo a la pista! ¡Grupo con guará! ¡Esos borrachos! ¡Vamos a bailar! ¡Ándale! ¡Venga! ¡Toda la bandota! ¡Toda la bandota! ¡Oye qué sabor, eh! ¡Con el sonido! ¡La frecuencia boricua! ¡La calidad no se distingue! ¡Simplemente se demuestra! ¡Puente Negro! ¡Siempre se le respeta! ¡Garu! ¡Cosi! ¡Ese pica, 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 chum! ¡Toda la banda! ¡Guerrero Antillano! ¡Vamos a bailar! ¡Toda la bandota! ¡Para Puma, Guapo y Llamas! ¡Batos Locos México y USA! ¡La Puyla, la Mera! ¡Verdura del Campo! ¡San Juanito Cuauhtémocas! ¡18 años de historia! ¡Con un perrazo! ¡Ándale! ¡Baila, la Mera! ¡Y goza! ¡Baila y goza! ¡Súbele, papi, súbele! ¡Todas las organizaciones crazy! ¡Están! ¡Locos Borrachos! ¡Por el Grupo! ¡Yé! ¡Guara! ¡Sí, señor! ¡Así de fácil! ¡Para Empanadas, Baco y Samor Michel! ¡Ese mancho loco tatuado para el serpiente! ¡Yoni! ¡Ándale, Danilo! ¡Efren! ¡La Zorra! ¡Toda la bandota! ¡Vamos, bailando! ¡La minor! ¡Agué, gué, gué! ¡Gué, gué, gué, gué! ¡Vá, se baila! ¡Súbele, papi! ¡Brendita Gómez! ¡Te saluda tu papi, eh! ¡Échale un perrazo! ¡Ándale! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Qué, qué, qué sabor! ¡Vá, vá, vá! ¡Qué bonita cumbia! ¡Grupo con guará! ¡Dale, bonito, boricua! Frecuencia Boricua Frecuencia Boricua ¡Súbele, papá! ¡Súbele! ¡Y dice! ¡Dale, bonito, boricua! ¡Dale tamborcito! ¡Dale tamborcito! ¡Ahora, boricua! ¡Próximo 9 de noviembre! ¡San Gregorio la presencia de la Denacia Vargas! ¡Sonido Crazy Star! ¡El río verde de la zona sur! ¡Para Michelado el Michoenbos! ¡Invita! ¡Ándale! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Y sí! ¡Ándale! ¡Otro cachito para la Minorski! ¡Qué bonito! ¡Para el Mataviejitas! ¡Ándale! ¡Oye, qué sabor! ¡Toda la banda! ¡Dale, bonito, boricua! ¡Toda la banda de Río Frío! ¡Ese guerrero andillano! ¡Para Daru Tossi y el Pikachu! ¡Para Johnny Big! ¡Estú a tu manía! ¡Sale! ¡Dale tamborcito! ¡Dale tamborcito! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Ahora! ¡Dale, bonito, boricua! ¡La Perro Banda! ¡Sí, señor! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Sa, sa, 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 sale! ¡Venga! ¡La chica sonríe! ¡Ahora! ¡Se acaba! ¡Mi compadre Yoba! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Bien!